La sanidad pública por mi gobierno, canal infame, desamparada está. En cambio amparan, potencian la privada, políticos nefastos de mi comunidad. El grande choque sobre lista de espera, es trepidoso, fracaso una vez más. Pues no se puede hacer intervenciones, quirúrgicas la causa, a necesitas no hay. Pagan más en la privada, ahí sobran para operar, anestesistas pa'l rico y al pobre un coche de funeral. Tienen al hospital abandonado, la delincuencia te agrede al salir. Violaciones atrás con la muerte, se respira de noche allí. Los quirófanos tienen telarañas, pues se mueren de inactividad. Pero en manos de quien está, Canarias, la salud no la quiere matar. Más funciona allí la lavandería, pues ropa limpia pa' los enfermos no hay. Vayan a buscar las lavadoras, auspiten allí todas están. Pa' que vean cómo funciona el tema, un ejemplo sangrante voy a dar. No es alarma social, estén tranquilos, porque aquí moriré lo habitual, lo habitual. Ingresé en urgencias y depositado fui, en una camilla y en pelotas hasta aquí. Solo una sábana cubría mi intimidad, pa' joderlo a un roto justo en el conducto anal. Un pasillo estrecho de enfermos rebosando, y si te dan ganas no se te ocurra ir al baño. Pues allí te encuentras una cola así de gente, pues pa' tanto enfermo no hay servicio suficiente. Te jodas de la gente, y si el afectado en reposo debe estar. Sus necesidades en la camilla se harán, mientras visitantes, sanitarios y demás. Ve como tú cagas, me sentís sin dignidad. Te dan algo de papeo en la misma camilla, comida y muerto de hambre tú la enfilas. Mientras la degustan, auscabundo lo inimiga. El que está a tu lado está cagando en su camilla. La ensaladilla, por fin subo a planta y salgo de aquel callejón. Donde el tercer mundo caga en globalización. Una resonancia me prescriben realizar, y me comunican que aparato allí no hay. ¿Cómo es posible que no exista un aparato? Que al enfermo evite un incómodo traslado. Queda claro entonces, si eres pobre va jodido. No tienes dinero, vete preparando el nicho. Sanidad pa' ricos. Me dieron el arte y creo el informe final. No podía creerlo, pruebas sin realizar. Otras hay pendientes de los resultados dar. ¿Cómo coño entonces se me puede el alta dar? El servicio de salud canario hunde al pobre. Como no hay negocio, lista de esperar le pone. Es cuando te llaman para confirmarte horas. Llevas cuatro meses enterrado en la posa. Tengo un rico plan urba. Tengo un recito ferial. Somos ricos. Tengo un parque bulevar. Somos ricos. Tengo un real auditorio. Tengo un chantito ferial. Tengo un trambilla que guay, 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 guay. Tengo un azilista de espera. No importa, tengo un corte inglés. Aunque no llegue a fin de mes. Somos ricos. Tengo un sol latino. Tengo Merengato y más tan, 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 tan Tengo El mayor crecimiento No hay quien Crezca en España más Somos ricos Tengo Cien huevos ricos Tengo Mil pobres más Muy bien Yo en los pasillos De urgencias tengo No tengo nada Sin tener Sanidad Tú y yo No somos Nada De nada Esa Rica ¡Gracias!